¿Dónde empezó todo? En 2006, en diciembre de 2006, se publicó un decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, particularmente en tecnologías de la información y comunicación. Hay disposiciones, una por ejemplo, que dice, contratarán de forma consolidada la prestación de servicios de cómputo que incluyan como mínimo la obligación de los proveedores de proporcionar los equipos correspondientes, menos mal, y brindar los servicios de asistencia técnica, mantenimiento y reemplazo de dichos equipos. Hay otra disposición que dice, contratarán el servicio de manejo y mantenimiento de bases de datos en aquellos sistemas que sea necesario por su complejidad y el volumen de información que manejan. Para nosotros, el gobierno se deslindó de sus obligaciones tecnológicas y las confirió a empresas privadas.